¿Qué tal amigos? El presidente Trump de los Estados Unidos de Norteamérica ha declarado que ya no va a ser tan duro con México con respecto al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Mire qué coincidencia. Y le preguntaron, oiga, pero ¿por qué ha cambiado de opinión? Dice, bueno, es que va a haber elecciones en México y no quiero interferirlas. Mire nada más. Bueno, pues ahora hasta el presidente de Estados Unidos le tenemos que agradecer que no interfiera en nuestras elecciones, fíjese. No, la verdadera razón ya los analistas la han pensado y la han sacado a flote. Y es porque los propios comerciantes y productores norteamericanos le reclamaron al presidente Trump que no vaya a romper el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o sea, con México y Canadá. ¿Por qué? Porque ellos venden la gran cantidad de productos agropecuarios a México. Principalmente maíz, trigo y una cantidad muy fuerte de verduras. Entonces, de no vendérselas a México, ellos quebrarían o tendrían que vender al costo una gran cantidad de sus productos simplemente por la lejanía que tendrían que pagar los costos de los fletes. Así es que pues ya vimos la verdadera razón. Y qué bueno que los propios norteamericanos exijan al presidente de los Estados Unidos que protejan la economía y las fuentes de trabajo de los propios norteamericanos. Si no, pues quién lo iba a hacer. Pues vamos a ver al final de cuentas qué es lo que ocurre. Porque para México desde luego que esto es una buena noticia y ojalá que la cuide y la mantenga por mucho tiempo. Hasta la próxima, amigos.